Este viaje se hace lento, suave, da lo que tu sabes Te traigo este ritmo latino, es algo divino A todas las mujeres en esta fiesta Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también Relajen su culo de imagen bien suave Abre esa boca limpia A todas las mujeres en esta fiesta Te coman las mujeres en esta fiesta Y a todas las mujeres en esta fiesta Estoy muy grande Te ayúdame, te ayúdame, te ayúdame Tú sabes Que yo quiero conocerte Como ser un verde Solo en un barco de un sudan con verte Dime tuve la peor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay nada que decir Menos por lo que seguir Y yo me acostumbro a luchar Y a no callar Y siempre se pueda tocar Yo llego más tan difícil llegar Y aunque este miedo me pueda ayudar Hasta acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!